Venga de frente Vale, vale, tranquilo Bueno, irse llamando la derecha delante y la izquierda atrás, poquito a poco Seguimos en la frente, ¿vale? Con el mismo compagón Bueno, la delantera Venga de frente ¿Vaya a poner música o vamos en silencio? Estoy esperando que me digáis Gracias, hasta luego Buenos días Venga, mate un poco Un poquito más Bueno Un poquito más ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Vamos, llámate. Bueno. Bueno, eso aguantando. Izquierda adelante, derecha atrás. Menos movimiento, ¿eh? Paso nada arriba, arribita los kilos, ¿eh? Menos movimiento, ¿eh? La tercera es aguantar. Madre, que la tercera es aguante. Al frente, al frente, no de lado. Ayudarle vosotros también. Pero venga de frente. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Mira, que lo abren un poquito más, míralo. Otro poquito, otro poquito, otro poquito, otro poco, vámonos. Otro poquito, vámonos, vámonos, vámonos. Pero no se queda, vámonos llamando, ¿eh? Igual, 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 siempre, igual. Otro poquito, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, bueno, para ahí. Bueno, para ahí. A fondo con él. Para la música. Bueno, pues, bueno, va a ir. Bueno, pues, ya está. Bueno. Bueno, bueno, padre. Vamos a ir. Bueno, pues, ya está. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.